Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado De tu linda sonrisa, tú me tienes enamorado Tú me tienes en la nube, solo por ti Tú eres una bella flor, tú eres muy bonita Tú eres una mamacita muy bonita Tú pareces una obra de arte, a ti se te reza Lástima que me enamoré de ti Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Con tu linda sonrisa, tú eres una flor Tú pareces a la Mona Lisa, tu sonrisa me enamora Tu mirada me mata Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado De ti baby Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado De ti Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado De ti Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado De ti Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Con tu linda sonrisa, tú me tienes enamorado Tú eres una flor muy bonita Eh Todo mi clavigo Cuadra música Lástima Lástima que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Esto es pa' ti, tú sabes quién, baby Pero enamorado Silex en el ritmo Lo que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Lo que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Lo que te escogí a ti, tú me tienes enamorado Lo que te escogí a ti, tú me tienes enamorado